Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que hace bastante que no hago esta pregunta, bueno es muy propio del canal, desde hace bastante. Debo seguir esperando a mi ex o ya es momento de pasar página, ¿sí? Sigo arrastrando esa energía del pasado o es momento de soltar esa energía y renovarnos con una nueva. Sigo esperando que me busquen o ya es momento de cerrar el ciclo. Vamos a pedirle al tarot, a nuestros guías, seres de luz, ángeles, arcángeles, quienes nos tengan que dar este mensaje, que sea de luz para cualquiera que lo esté escuchando. No se queden solo con el sí o con el no, conecten con el mensaje profundo que les dan sus guías, ¿sí? Opción 1, Raider White Holograma. Opción 2, Tarot Viceversa. Opción 3, Tarot Oyozen. Vamos a usar la flor de loto con Raider. Viceversa, Nefertiti, Estrella Azul, Oyozen. Opción 1, vamos a empezar. Antes de comenzar, quiero invitarte que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en Español en YouTube. Si querés seguirme por mi fanpage de Facebook Supernova Tarot o también por Instagram Supernova y un bajo tarot que también subo interactivos. Así que, bueno, aprovechen la data que les tire al universo. Vamos a empezar con esta opción. Conecta con el mensaje del tarot que se dejó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Muchos me dicen, no sé, no sé si elijo uno o dos, todas las opciones. Seguro que en todas las opciones vas a encontrar algo que te toque por dentro y, bueno, que te ayude en esta situación. Sigo esperando a mi ex o es momento de pasar página, compartirle este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Eso es lo que me faltaba. Estaba pensando, hay algo que no dije. Bueno, bien, opción 1. ¿Cómo? Vamos a ponerlas así. Sigo esperando a mi ex o es momento de pasar página. Muy presente esa fe que esta persona tiene y que vos también tenés en cuanto que vuelvan a conectar. Así que ya tengo unas cartitas más. Si querés estudiar tarot conmigo, ingresá a la descripción del video y está mi celular para averiguar sobre los cursos de tarot. Y si querés una lectura privada también, haráncelada con ese mismo número. O a mi mail que es supernova.tarot.2019.gmail.com Muy bien. Bueno. Mientras iba cerrando las cartas, iba meditando en cada una de ellas. Creo que acá hay un cambio. Un cambio bastante fuerte en cuanto a los sentimientos del uno con el otro. Sí. Yo creo que, bueno, claramente habla acá sobre la decisión tomada de que haya una fractura en esta unión. De que no vuelvan a conectar. Creo que esta lectura habla de una persona muy decidida de mantener la distancia, la separación. Pero esa decisión, déjame decirte que es durante el día. Sí. A la noche, cuando vienen tus recuerdos. Yo creo que esta persona se está manteniendo, pero con una firmeza de que está rasguñando las paredes, prácticamente. ¿Sí? Y eso que está haciendo lo hace porque tiene muchas ganas de estar con vos. Acá me habla de que te extraña. Y que realmente estuvo esta persona enamorada. Pero en este momento yo te diría que las cosas se han enfriado un montón. ¿Sí? Entonces, si la pregunta es si tengo que seguir con mi ex o debo pasar página. Yo creo que acá es difícil pasar página porque se ve que esta persona, tanto él, ella. O sea, bueno, no importa acá, tanto el humano o la persona con la cual estás preguntando, le mueves el piso aún. Se mueven el piso mutuamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que durante el día esta persona se mantiene alejada. Trata de hacer muchas cosas como para no pensar. Pero a la noche, ahí es cuando afloran sus sentimientos hacia vos. Porque recuerda la manera que amó con esa intensidad y esas ganas de conectar, de tener un futuro juntos. ¿Sí? En cuanto a pasar página, es como mentirse a uno mismo. Porque realmente la conexión es tan fuerte, sentimental, que, bueno, no se puede de ninguna de las dos partes en esta opción. ¿Sí? Así que, bueno, a seguir con esta energía del pasado, que se ve que es una energía de alma, llama gemela, que se va a volver a conectar. La carta de la torre es muy decisiva en cuanto a una relación. ¿Sí? Acá se termina algo, se terminó algo, se terminó esa estructura. Si estás deseando que vuelva esta persona y volver a esto, no va a pasar. Porque esto ya se cayó, ya no. Es una relación que es parte del pasado. Cuando ustedes, si vuelven a conectarse, el universo lo quiere, o ustedes que tanto lo están deseando, va a ser porque van a armar algo nuevo, de raíz. No sale lo de antes, eso ya fue. ¿Sí? La persona a la cual vas a vincularte, que vas a tener el recuerdo del pasado, el sentimiento del pasado. Porque ahora vas a estar con alguien nuevo, que vamos a ver si vuelves a sentir lo mismo. O si esta persona siente lo mismo por vos, de vuelta. Pero la fe de volver a conectar está ahí, permanece. Y se ve que, bueno, en cuanto a pasar página es un no, y en cuanto si debo seguir esperando a mi ex es un sí. Ok, vamos con la opción 2. Dejamos a la estrella arriba. Flor de loto por aquí. Seguimos con Néfer. Y viceversa. Sigo esperando a mi ex. Es momento de pasar página, opción 2. Explosiva la opción de Néfertiti. Bueno, ya te saco más. No, no quiere mezclarse. Queda así. Opción 2. Sigo esperando a mi ex. O es momento de pasar página. Bueno. Me sale el acorde, ¿verdad? Cuántas cartas oscuras de noche. De espalda. Pelea. Confrontamiento. Bueno, acá sí las cosas están en llamas. Se están quemando vivos. Hay un ojo ahí. Qué increíble. Estas cartas las damos, por favor. El detalle que tienen. Pero las torres siempre son así. Hay dos personas que están destrozadas. Hay dos personas que están destrozadas. También las peleas salen. Cómo recuerdan los momentos re lindos que vivieron juntos, pero están re alejados de la realidad. Porque la energía que se ve acá es de la pelea, de la confrontamiento, de ocultamiento. En el 10 de espadas. Miren el detalle de esta carta. Ya saben lo que significa el 10 de espadas. Es la muerte en vida de una persona. De la situación. Está clavada. Está un tiro en el cerebro. Le dio esta situación. Así que. Esta lectura está muy conectada a parejas que se han separado hace poco. Creo que sí. Es como. Una energía pesada, densa. Donde se ve que se han dañado mutuamente. ¿Sí? Entonces. Esas situaciones. Mejor que sigan su curso. Acá. En cuanto a pasar página es un sí. En cuanto a. Liberarse de esta energía. Es momento de sacarla de nuestras vidas. Uno puede recordar que pasó cosas libres. Esas cosas lindas. Pero esas cosas lindas no pueden borrar lo feo. Porque también estuvo. Así que. Es una energía densa. Que te impide avanzar. Evolucionar. Te impide ser feliz con tu vida. Con tus logros. Tus metas. ¿Para qué viniste a este mundo? ¿Para sufrir constantemente por una persona? Eso es algo que yo me lo pregunto. Me lo he preguntado. Obviamente. En su momento. Ahí está el tema. Pero sí. Pero sí. Esto es una relación. Que mejor perderla antes que encontrarla. Que siga. Agradezcan al universo. Un besito grande. Le envían luz. Para esta persona. Que sea. De luz. Y a recuperar el amor propio. A dejar el desamor. Porque bueno. Claramente acá. Si hay algo que abundó. Son el desamor. Bueno. Opción uno. Vamos a dejar. La torre arriba. Es un sí. Es momento de pasar página. Cerrar ciclo. Y restaurarse. Para el nuevo capítulo. Que obviamente va a venir. No es este. El único capítulo. De tu vida. Para nada. Bien. Vamos con la opción tres. Ojosen. Estrellita azul. Sigo esperando a mi ex. Lo debo pasar página. El opción anterior. Dejo en claro. Sigo esperando a mi ex. Es un no. Debo pasar página. Es un sí. Vamos con la opción tres. Estrella azul. Ojosen. Sigo esperando a mi ex. Es momento de pasar página. Ojosen. 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 Conectá con el mensaje del tarot Que se adecua tu vida La situación que estás pasando Y que lo demás vuelva al universo Porque es para otra persona más Sigo esperando a mi ex Hoy es momento de pasar página Te invito nuevamente a mis redes sociales Youtube, Facebook Mi fanpage, SuperNomoTarot Y Instagram SuperNomoTarot Bien Opción 3 Acá no sé por qué se me dolan las cartas Tengo que poner la cámara de otra manera Bien Bueno, acá Si debes pasar página Es como que Es un sí Pero no se ve esa energía Sí Creo que todavía vas a seguir conectada O conectado con esta energía Bien Acá Puede ser que Hubo una situación De infidelidad De traición Hubo de sentir que esta persona Tenía dos caras Creo que es muy importante Yo siempre Recomiendo Escuchar mucho La intuición Yo sé que Algunas personas Tienen la intuición Más desarrollada Que otros Yo soy de Pisces Y Pisces es un signo El más intuitivo De todos Y es como que Pisces siempre es más Más y más Y más intuitivo Y algunos signos Les cuesta Eso lo sé Lo doy por sentado Pero Si intuiste Que esta persona Tenía dos caras Es así Si intuiste Que esta persona Fue falluta Traicionera O te dijo Una verdad Que no es O te pintó algo Que no es Es así Escucha La intuición Si quieres desarrollar Tu intuición Está lleno de técnicas No sé En YouTube Uno tiene que ser Un poco autodidacta Y empezar a ver videos Y a nutrirse Porque realmente YouTube tiene Así como tiene Cosas Que son Malísimas Y obsoletas Tiene mucha Evolución Mucha gente Que está muy evolucionada Que te puede guiar En todo Todo lo que sea sanidad Pero bueno Creo que Esta lectura Dice lo siguiente Si es momento De pasar páginas Un sí Porque necesitas Sanar Y lograr Cultivar El amor propio Bien Pero si Vas a Lo vas a hacer Es un no Porque se ve Que acá Hay mucha conexión Se ve que Bueno Es una relación Que puede ser cíclica Que van y vienen Constantemente Porque bueno Puede ser que haya Mucha inmadurez emocional Muchos problemas Por arreglar Cada uno Individualmente Que Después cuando Estás en pareja Metés todos estos problemas A la pareja Cuando La persona ¿Qué tiene que ver? Entonces Cuando esas cosas No se arreglan Los problemas De uno Las parejas No funcionan Y acá me habla De eso De que El constante Que le dan A querer Mantener una relación Que no se puede sostener Porque Individualmente Cada uno Están Al tope De problemas Personales Es momento Es momento De sanar Empezar Una sanidad Profunda Ambos Debo pasar Página Sí Para sanar Esos problemas Pero bueno No sale Que se separen Yo creo Que La situación Que haya desbordado Va Va a mantenerse Es como que bueno Al principio Van a estar bien Van a conectarse Van a arreglar Todo muy lindo Pero el círculo Vuelve a ser De ascendente A descendente Y vuelven Los problemas Así que Este tarot Que es tan Tan espiritual Te invita A tomar Una decisión Si es que No la podés Tomar Que los problemas Van a seguir Que hagas Magia elemental Acá se necesita Un Cambio De raíz ¿Sí? Cada uno Por su lado Pero después Si tuviste La intuición De que esta persona Realmente Jugó Con tus sentimientos O tus emociones ¿Para qué querés Tener esta conexión? ¿Qué querés Que te traten Mal de por vida? Me río Porque o sea Es las preguntas Que yo me hago A mí misma ¿Qué necesidad De sufrir? Si uno no vino A este mundo A sufrir Por una persona O que una persona Le haga sufrir No Una pareja Es alguien Que conectás Y bueno Sí Están las buenas Y las malas Pero Si son más Las malas No estás Yendo por un buen Camino Eso seguro Muy bien Opción 3 Vamos a dejar Arriba Acá Los elementales Bueno Si te gustó Esta lectura O esta O esta O las 3 La que hayas visto Te invito Que me dejes Tu like Que compartas Amigos Amigas Y obviamente Nos vemos Muy prontito En otro interactivo Déjenme en los comentarios Qué opción Eligieron Después que de moderación Los cheque Que no hay Nada raro Los leo Y les pongo like Y siempre conecto Con ustedes Te invito A Mi grupo También de Facebook Energía Supernova Abajo en la descripción Donde tengo mi Whatsapp Para lecturas O estudiar Tarot También está el link Así que bueno Te invito a ese grupo privado Un besote grande Y nos vemos En otro interactivo Super pronto Besa grande